¿Qué tal madristas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal que tenía muchas ganas de hacer porque en los vídeos y directos, pues de vez en cuando vamos tocando el tema y hablamos de las grandísimas diferencias que existen entre Real Madrid y FC Barcelona en los distintos ámbitos, en el social, en el económico, en cuanto al proyecto de estadio, en cuanto a la plantilla deportiva, la gestión del talento y por supuesto también en cuanto a los títulos, la distinta forma de planificar y de hacer las cosas en Real Madrid y FC Barcelona, pero es verdad que nunca hemos entrado al detalle a analizar absolutamente todo y en el vídeo de hoy vamos a hacerlo. Eso sí, antes de comenzar me dejáis darle la bienvenida a dos nuevos miembros premium al canal, a Cruz83 y a Víctor Martín que se han hecho miembros de Fanáticos Real Madrid recientemente. Muchas gracias chicos por vuestro apoyo y ya sabéis que vosotros también os podéis hacer miembros premium del canal dándole al botoncito de unirse que tenéis por debajo del reproductor. Y ahora sí ya comenzamos con este vídeo donde pues vamos a comenzar hablando un poquito sobre todo del plano social, ¿no? El Real Madrid, un club que las últimas noticias que salen del Real Madrid, la verdad es que son todo buenas noticias en todos los ámbitos, pero no le veis envuelto en ningún tipo de escándalo como sí que está envuelto el FC Barcelona con el caso de los pagos a Enriquez Negreira, del cual hemos tenido noticias recientemente vía El Mundo, ¿no? Ya sabéis que ha caído esa principal línea de defensa que estuvo deslizando el Barcelona a sus medios más afines sobre el blanqueo de capitales, que cómo vas a blanquear un dinero que ya es totalmente legal, para qué querías pagar a Negreira, de hecho lo que han estado haciendo al final es ese dinero que pagaba el FC Barcelona a Enriquez Negreira, estos últimos lo que hacían eran retiradas de efectivo de manera sistemática y de manera regular de las cuentas hasta dejarlas a cero y, pues bueno, ese dinero, ¿a dónde habrá ido a parar? porque precisamente lo que querían hacer no era blanquearlo, ¿no? Sino sacarlo del círculo legal, era tratar de ocultarlo y no dejar ningún tipo de rastro. Tienen también abierto ahora mismo todo el tema este de los avales, ¿no? Que, pues bueno, habrá que preguntarle a Javier Tebas cómo se le han podido colar de esa manera, que más de la mitad del aval que se ha presentado por parte de la directiva del FC Barcelona esté prestado por miembros que no forman parte de esa junta directiva. Y luego además también, y es un tema del cual no se ha hablado mucho en las últimos meses, de hecho, bueno, diría que no se ha hablado prácticamente nada en los medios de comunicación, es el caso de las plusvalías, ¿no? Ya sabéis, esas operaciones que en Italia a la Juventus le costaron una sanción de puntos bastante importante recientemente y que aquí en España, a pesar de que el FC Barcelona ha tenido esas operaciones con la propia Juventus, operaciones por las cuales ha sido sancionada en Italia, aquí en España no ha ocurrido absolutamente nada con el FC Barcelona. Así que en el plano social, en el plano de tener el club envuelto en cientos de escándalos, el Real Madrid no tiene absolutamente nada, es una organización, es un club que ha demostrado ya en reiteradas ocasiones que está dirigido por Florentino Pérez y por una junta directiva que hacen las cosas muy bien y luego hablaremos un poquito más, uno de los grandes legados de Florentino Pérez es anteponer siempre el bienestar del club por encima del bienestar individual o el beneficio de personas individuales, ¿no? Vamos a hablar también sobre los distintos modelos de estadio, ¿no? Porque con el Santiago Bernabéu y con el Real Madrid ha habido muchísimas coñas, se mira el coste de la obra hasta el último céntimo, ¿no? Se habla siempre de los intereses cuando tú te compras una casa y te preguntan, no dices, me ha costado esto y tengo de hipoteca esto, otro, más los intereses y demás, me ha costado 1.175 millones de euros hasta la fecha, evidentemente a mí como socio del Real Madrid me interesa saber el esfuerzo económico que va a tener que hacer el club, el Real Madrid, para poder devolver esos préstamos, evidentemente casi yo prefiero saber cuánto es el coste total de la reforma incluyendo los intereses, pero es verdad que los préstamos a los que ha accedido el Real Madrid en este sentido, pues, son con unos, fueron con unos intereses, la mayoría de ellos muy favorables antes de que, pues bueno, empiezasen a subir los tipos de interés, mientras que el FC Barcelona con el Camp Nou, vamos a ver cómo y en qué condiciones terminan el estadio, ya hemos estado viendo algunas imágenes del Camp Nou, que bueno, que no termina de parecerse del todo a como hemos visto en los renders, algo que es totalmente normal, pero que sin embargo con el Santiago Bernabéu siempre se le ha tratado de sacar punta y atacar al club, pero sobre todo, dejando estas cosas así, que son un poquito más nimias a un lado, yo quiero abordar, pues, lo que representan ambos proyectos, ¿no? Tanto el del Real Madrid con el Santiago Bernabéu, como el del FC Barcelona con el Camp Nou, en este caso el SPA y Barça, ¿no? El Santiago Bernabéu, al final, el Real Madrid no ha contado con el apoyo de las instituciones públicas para poder aumentar los metros cuadrados de edificabilidad en el Santiago Bernabéu, y eso ha llevado a, pues bueno, a darle muchas, muchas, muchas vueltas al modelo de estadio que querías tener, ¿no? Se habría buscado, si nos hubiesen dejado aumentar los metros cuadrados de edificabilidad, un aumento significativo del aforo, de momento se quedará entre los 80.000 y 84.000 espectadores en cuanto termine la reforma, que es prácticamente el aforo con el que ha contado el estadio anteriormente, antes de la reforma, pero sí que es verdad que el proyecto del nuevo Santiago Bernabéu lo que va encaminado es a desarrollar nuevas líneas de negocio y traer nuevos ingresos al Real Madrid. El tema del aforo en los estadios es algo que alcanza a techo, ¿vale? Que es algo finito, los ingresos que te pueden llegar por parte del aforo diaria VIP, pues bueno, es bastante limitado, por así decirlo, ¿vale? Es algo que dejará de crecer en algún momento y, sin embargo, el Real Madrid, por lo que opta es por convertir el Santiago Bernabéu en un centro multiusos capaz de atraer eventos de distinto tamaño, de distinta índole, para de esta manera explotar nuevas vías de negocio que a largo plazo en el tiempo le puedan suponer al Real Madrid más ingresos y más crecimiento. El FC Barcelona, sin embargo, su estadio lo está reformando única y exclusivamente centrado en aumentar el aforo y, por supuesto, reformar el estadio que se encontraba en muy malas condiciones. Pero, ojo, también os digo una cosa, luego los estadios hay que mantenerlos y no hay que ser chapuzas, que luego le ocurre por lo que le estaba ocurriendo al FC Barcelona, que se le estaba cayendo el estadio a pedazos. El FC Barcelona, cuando termine el estadio, tendrá un estadio espectacular, el más grande de Europa, y por esa vía pretende recaudar más ingresos para que la reforma le salga rentable. Vaya por delante, que en el corto plazo o medio plazo van a tener unos ingresos bastante importantes, pero vamos a ver cómo evoluciona eso, como os decía, a largo plazo. En la Liga Española solo llenan contra el Real Madrid, no tienen un porcentaje de ocupación del estadio tremendamente elevado. Hemos visto antes de la pandemia muchos partidos del FC Barcelona en el que se quedan con 80.000, 70 y tantos mil espectadores. Sí que es verdad que lo fían mucho a la llegada de turistas a la ciudad de Barcelona, pero, como os digo, eso puede cambiar con el tiempo, puede haber crisis y demás que terminen reduciendo esa vía de ingresos por parte del Barcelona. Muchos aficionados del Barça lo que dicen es que no te estás enterando nada del Spa y Barça. Sí, pero es que el FC Barcelona de momento solo ha pedido financiación para el Camp Nou y una parte de esa financiación solo en el caso de que no salga por un coste muy elevado irá derivada o se utilizará para la reforma del Palau Blaugrana, que es un recinto que creo que llegará a los 15.000 espectadores y demás y es el recinto con el que el Barça quiere atraer esos conciertos a sus espacios para tener más ingresos. Sin embargo, lo que no van a poder hacer nunca a mitad de temporada es realizar ningún gran evento en el Camp Nou porque no tiene ni cubierta, que es verdad que el clima en Barcelona es más amable que en Madrid, es más suave, ¿vale? Por lo tanto, el tema de la cubierta es verdad que en el caso de que haya lluvia te puede chafar el espectáculo, pero sobre todo lo más importante es que no tienes un césped retráctil, no puedes sacar el terreno de juego del Camp Nou a ninguna zona para poder dejar completamente despejada todo el área del estadio. Así que dos modelos diferentes de estadios, yo personalmente no es porque sea del Real Madrid, pero sí que creo que es más inteligente por lo que opta el Real Madrid en lugar del FC Barcelona, ¿no? El poder convertir tu estadio en un centro multiusos donde puedes acoger cualquier tipo de eventos los 365 días del año y de esta manera atraer o generar nuevas vías de negocio que te reporten nuevos ingresos frente al FC Barcelona que lo fía única y exclusivamente en el crecimiento de aforo y también de los ingresos de los palcos VIP donde era algo en lo que el Barça podía mejorar bastante. Si nos vamos al plano deportivo y dejamos atrás estas cuestiones de los modelos de la reforma del estadio, la verdad es que no hay color entre Real Madrid y FC Barcelona. En el plano económico solo tenéis que ver cómo se encuentran un club y otro, un club perfectamente saneado como el Real Madrid y que va a ver incrementar sus ingresos paulatinamente durante los próximos años. Ojito al cierre de este año 2023-2024 porque mucha gente se va a llevar sorpresas. No me extrañaría que el Real Madrid superase los mil millones de euros de ingresos al cierre de esta próxima temporada frente a un club como el FC Barcelona con una deuda que produce escalofríos que da muchísimo miedo. Yo si fuese aficionado del FC Barcelona o si el Real Madrid estuviese mejor dicho en la situación del FC Barcelona yo estaría bastante preocupado con esa deuda que no hace más y más que crecer y además es bastante preocupante también porque esto le va a lastrar mucho al Barça durante los próximos años ha vendido activos ya consolidados como los derechos de televisión, un porcentaje de los derechos de televisión que son unos activos, unos ingresos que ya sabías de por sí que te van a llegar. Ya ni hablemos del tema de las palancas ficticias con Libero Fusión, con Orfeus Media, con Socios.com y compañía que se ha demostrado ser un fraude como ya han dicho algunos periodistas afines al FC Barcelona. Un dinero que han recibido por adelantado para tratar de remodelar la plantilla al completo. Al final lo único que han hecho ha sido fichar jugadores de, pues bueno, de bajo nivel, ¿no? No digo que sean muy malos pero creo que son jugadores que no te marcan la diferencia en la Champions League. Podemos hablar de los Koundé, de los Christensen, de los Íñigo Martínez, de los Rafinha, de Joao Félix, ¿no? Jugadores que al Barça le han costado una cantidad importante de dinero durante estos últimos años y tan solo les ha servido para ganar una liga y una Supercopa de España, ¿no? Que al final son títulos que no te reportan un gran beneficio económico ni de reputación. Al final la pasta está en la Champions League y como ha quedado demostrada esta temporada, el Barcelona, pues ha vuelto a caer a las primeras de cambio en cuanto se ha topado con un rival de cierta envergadura, ¿no? Porque recordemos que han pasado una fase grupos y unos octavos de final que podríamos decir que eran casi equipos de Europa League. Por el contrario, el Real Madrid, pues bueno, tiene esa forma de trabajar, de planificar al medio y largo plazo con una plantilla muy rejuvenecida con jugadores que ya son estrellas siendo muy jóvenes como Vinicius Junior, como Jude Bellinger, ¿no? Jugadores aspirantes al Balón de Oro con un rendimiento deportivo excepcional y a los cuales les quedan muchos años por delante para seguir ganando con el Real Madrid. Esta temporada ha demostrado el Real Madrid que ha ganado la liga con puño de hierro. La verdad es que auténtico temporada en el que ha hecho el Madrid. Le quedan dos partidos por jugar si vamos a ver si conseguimos ganarlos y terminar la temporada con 99 puntos, ¿no? Antes de disputar esa final de Londres el próximo 1 de junio en Wembley y sobre todo esto que os comento ahora, ¿no? El Real Madrid que no se pone nervioso ante lo que hace el vecino de frente, ¿no? Porque el Barça es un poco así, es el vecino envidioso que no ha sabido digerir que durante la época de Leo Messi, el Real Madrid, pues lejos de ver cómo perdía esa distancia en cuanto a títulos europeos, que es lo que te da la la repercusión y el prestigio, el Madrid ha seguido trabajando, ha seguido trabajando y le ha sacado mayor distancia al FC Barcelona hasta el punto de que ahora mismo en unas semanas disputaremos esa final de Londres y estaremos en disposición de ganar lo que sería nuestra decimoquinta Copa de Europa. Y aquí, pues bueno, un poco las dos maneras que tienen los clubes, ¿no? De gestionarse el FC Barcelona por impulsos, ¿no? Lo hemos ido viendo en sus presidentes, en los últimos presidentes que han ido teniendo, desde Laporta incluso en su primera etapa, Rosel, Bartomeu y Laporta ahora, que es un auténtico energúmeno y que dirige el club a base de impulsos. Yo lo celebro a un Real Madrid dirigido por Florentino Pérez, que como os decía antes, yo creo que su mayor legado ha sido el de anteponer el club, el Real Madrid, por encima de cualquier jugador o de cualquier persona, ¿no? De esa manera hemos visto aquí a auténticas leyendas como Sergio Ramos, como Cristiano Ronaldo, que habían ganado todo en el Real Madrid y que habían sido muy importantes para ganar títulos. Yo creo que en tal vez, no sé si la mejor, sino la segunda mejor época del club, llegaron, quisieron echar un pulso al Real Madrid, al presidente y terminaron estando fuera, pero vamos, sin ningún tipo de drama. También hemos tenido ventas dolorosas, como podríamos decir, la de Ozil, la de Di María, la de Hakimi, ¿no? Al Paris Saint-Germain, al Inter de Milán, perdón. Y el Real Madrid ha seguido ganando y tiene ese modelo en el que el club está por delante, en el que se trabaja a medio-largo plazo, donde vemos que se sigue intensificando la captación de talento emergente. Lo hemos visto esta temporada con Arda Guller, lo vimos la temporada anterior con el cierre del fichaje de Hendrik, que llegará este verano. También contrataciones de jugadores que son importantes en sus clubes y que terminan contrato, como el caso de David Zalava y de Rudiger. Y posibles operaciones a futuro, como la de Alfonso Davies en el Bayern de Múnich, que veremos a ver en qué queda de la cosa. O la contratación de Lenny Lloro, del Lille, a quien también le queda un año de contrato, le queda este y un año más de contrato y vamos a ver si termina llegando este verano, que sería una contratación muy, muy importante. Entonces yo, si lo veo desde el prisma del aficionado del FC Barcelona, entiendo que estén tan dolidos y que estén tan nerviosos, ¿no? Porque tienes enfrente a un Real Madrid haciendo las cosas muy bien y además el FC Barcelona, por todo lo que ha ido haciendo en el pasado y por la gestión actual, es imposible que vaya armando una plantilla, que vaya armando un proyecto capaz de dar respuesta a lo que está montando el Real Madrid, que también seguramente en unas semanas tendremos el anuncio oficial de la contratación de Kylian Mbappé. Por lo tanto, a una plantilla ya de por sí excelsa, que el año pasado llegó a semifinales de Champions, que este año se está en la final tras haber derrotado a Manchester City y Bayern de Múnich. Es una auténtica barbaridad el proyecto del Real Madrid y yo si fuese ellos estaría tremendamente preocupado. Así que nada chicos, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, dejad un buen me gusta y nos vemos próximamente en nuevos vídeos directos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.